Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo El alma casi me robaba, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo El alma casi me robaba, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Si un día me dejas en el mundo no existo Y en Brooklyn, la poderosa mayor Jessica Rodríguez Y la famosísima reina, pa' que lo bailen Oye Nani, y las chicas poderosas Gonzala, Tania Hernández en el Bronx, Nueva York Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mí tú eres un angelito Si un día me dejas en el mundo, no existo